Música Ey, otra vez me estás disparando a flash alguien En donde? Por atrás Ah cabrón Joder me estás disparando desde dos lados, ¿como? Ostia, pero no antes Yo Vale, uno me lo ha cargado Me ha matado, a mi? El CRI me lo ha cargado Si, el CRI me ha matado, pero Barra TPA TPR Rarísico Cuando tú puedas, tío Por la cara TPA, vale No me veía, tío Música Yo creo que es el CRI Y su colega retrasado No, ahora mismo solo está el CRI allí Ya mira, está cubierto para buena casa ¿Dónde está mi cosa? Aquí, 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 aquí Ahí está No veo mi cuerpo, joder ¿No lo ve? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Me ve? ¿Me está viendo? ¿El helicotro? No tengo ni control Te vas a tapar el apagador en el boquete Te fijas, está bueno Eh, te has escuchado que estás tirado, eh? Tengo muy poca vida Un par de segundos Escucha, escucho No ¿Vale? 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 No, a mi nos han matado todavía Me lo he cargado yo Joder, pues... ¿Se puede otra vez? Es que me he visto desplotar ¿Serás tú? De repente, miro para atrás Y veo a alguien que compró, me digo que este es tú Y me he puesto a dispararle Pero, ya cuando... Toma, toma, le está tirando de nuevo Esa es cosa Es mierda, me falta de mi LR La LR la tengo yo, la tengo yo, toma Te la he cogido de antes ¿Se va LLi? Toma Vete, vete, vete Es que va, un filbote Ahí está, ahí está, ahí está, arriba Mira, mira Date, no dispara, no dispara ¿Qué no? Está aquí en el front, el tío Un torturero Está ahí, 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 ahí Mira, arriba hay uno, ¿no? No, no, no Tiene que haber otro por abajo Uno fuera Mira, mira, mira Ocho de vida, ocho de vida Yo creí Estaban petando la fundación que tenemos abajo Voy a vigilar, eh Y si tenemos suerte Y si tenemos suerte Tendremos los armarios de afuera Y atrás Sí, cualquiera de esos dos Y atrás hay un armario escondido Sol Y... Aunque no sea uno de los principales Si nos dejas de cualquier cosa No podemos remover las piedras Vamos... Por este lado no veo torretas Y por este... Una piedra vamos echándome Nada Vamos a darle los armarios Nada... Después... Ya tengo vueltas impedidas Ya tengo vueltas impedidas ¿Y si me haces la pared? Ya tengo vueltas ¿Y si me haces la pared? ¿Y si me haces la pared? Y si me haces la pared? Ya estoy Let's go ¿Parejo? ¿Quién te manda? ¿Parejo? ¡Wow! Hay tres en total Tiene que lanzar un poco Tendría que haber petado ahí Espérate, espérate Un segundo Nada, se puede Al mismo con un poco de calor Pero... Técate el primero del muro Y que el muro es de aquí la derecha Haz una ropa Técate 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 ¡Ahhh! ¡Esta luta! ¡Por Dios! No te voy a mirar si por aquí hay alguna... ¡No! ¡Cabaz! ¡Dá un segundo! ¡Voy a dar la puerta! Yo creo que hay una... ¡Mierda! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ten cuidado! Aquí atrás... ¡Uts! Mi armario... Es raro, yo vi un armario... ¡Carago! Ya se puede entrar tranquila por esta mina... ¡Mira! 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 ¡Seis puntos de daño! ¡Fuck-uck! ¡Fuck-uck-uck-uck-uck! La EDR que me debe, 12, harmeando como un chino, tengo la sensación de que sé donde puede estar la migo. Bueno venga, quiero que grabéis esto. Uff, que gusto me estaba andando por el cuerpo cuando lo había visto. La piedra la voy a dejar, la piedra no la quiero. Me entrega, dos por uno, ¿eh? No, aquí del muro, hay que ser justo. Avísame, eh. Y lo tiramos. Oye, ¿hablas español? Ven. Ven. ¿Hablas español o no hablas español? Ven. 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 Ven te oye. Ven. 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 Vam. ¿Vam. escucho bien hola y las cosas están dentro nada más que nada más que la pete entra que están todas las cosas dentro y todo el tuyo tú ya sigue reformando la casa vale mira es por aquí ven sígueme ven es por aquí y aligerate corre corre que viene otro más que me están mandando tp corre corre tíralo 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 que me están mandando tp que van a venir tíralo a la puerta ahí en la puerta tíralo ahí en la puerta nada nada más que caiga a la puerta te tira coge y entra corre cuando cuando caigas de cuidado lejate un poquito entra entra corre 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 que viene que viene que viene nada más que ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Dale un like, suscríbase a mi canal y compartan mis vídeos Nos vemos en el próximo capítulo de RAD ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!